Los ladrones están cansados de siempre robar los mismos carros Y en especial este que decidió robarse un carruaje con caballo y todo Y lo peor de todo es que la policía no lo encontraba En New York no les gusta que hablen mal de ellos en social media Por eso que le han declarado un problema de salud Tanto como el cigarro o las pistolas Este chef es muy famoso Pero la gente se molestó después que él posteó este recibo de un restaurante En el que alguien pagó más de 100 mil dólares en un almuerzo Gracias